No, 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 no. Me tuve que quedar a pasar la noche con Cristóbal para ayudarle. Qué mal me siento por no pensar más en ti y en tu hermana. No te preocupes. Te estuve llamando toda la noche. ¿Por qué no cogías el teléfono? ¿Ahora qué ocurre? Clemente estuvo aquí. ¿Cuándo? Anoche. Se presentó de improviso. Bueno, descubrió las maletas y no tuve más remedio que decirle que me iba. ¿Sabe dónde? No, no. Al principio intenté mentirle. Le dije que me iba a Madrid con mi hermano, pero no me creyó. Se dio cuenta de que quería escapar de él. Creyó que me iba yo sola, sin ningún sitio fijo. ¿Y estás bien? ¿Te hizo algo? No, pero... Me obligó a pasar la noche con él en una pensión. Por esto no cogiste el teléfono. Se han quedado mis maletas. Y todas mis cosas. Podemos comprar otras. No hay tiempo, Celia. Dice que voy a volver con él a Cáceres mañana mismo. Le dijimos que en tu estado no viajarías. Sí, pero no atiende a razones. Y menos ahora que se ha dado cuenta de que quería huir. ¿Y dónde está él ahora? Ha ido a buscar los billetes. Yo le he dicho que tenía que ir a la casa de socorro para dar aviso y recoger mis cosas. Pero si no regreso pronto, se pondrá a buscarme. Te estaba escribiendo una nota de despedida. ¿Te ibas con él? ¿Con él? Jamás iba a huir. ¿Dónde? No lo sé. A cualquier sitio. Sola. Sin dinero. Cualquier cosa será mejor que estar con él. Aurora, tú no te puedes ir sola en tu estado a ninguna parte. No hay tiempo, Celia. No nos creerá. Está fuera de sí. Pues tendrá que ser algo convincente. Que te digo que no hay tiempo, Celia. Si va a buscarme a la casa de socorro y no me encuentra, no sé lo que puede hacer. Yo no quiero separarme de ti. Ni yo tampoco. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está Aurora? Sigue en la casa de socorro. ¿Entonces para qué me ha hecho venir hasta aquí? Estoy harto de sus jueguecitos. Hoy mismo me la llevaré de vuelta a Cáceres. Precisamente de eso quería hablarle. Pasa y siéntese, por favor. No hay nada de qué hablar. Ya tengo los billetes y su maleta. Solo me queda recogerla en el dispensario ese e ir a la estación. Es un viaje largo, pero mañana a estas horas ya estaremos en Cáceres. Eso es lo que me ha dicho Aurora. Y la tiene muy intranquila. ¿Por qué? Por favor. Entiendo que quiera llevársela. Pero no creo que sea lo más adecuado para Aurora. ¿Desde cuándo no es adecuado para una mujer estar con su marido? Una mujer que le recuerdo tiene a mi hijo en su vientre. Ella es feliz aquí. Se siente útil en la casa de socorro. Más útil será en casa. Aurora, para ser feliz, necesita ayudar a la gente. Como aquí en Narganzola. La gente la quiere y la respeta, por eso no quiere irse. Pero todo eso cambiará en cuanto tenga al niño. Quedará cuidar de él y volverá con usted a Cáceres. ¿Y por qué hacerla infeliz ahora, si al fin y al cabo la va a tener? Tengo entendido que eso es lo que habían acordado y que usted estaba de acuerdo. Así era. Hasta ayer. ¿Y qué ocurrió ayer para que cambie de opinión de este modo? La maleta. Aurora iba a pasar unos días a casa de su hermano Camilo. ¿Con esa maleta de viaje? ¿Se iba unos días? Va a ver a su hermano, pero no puede venir a verme a mí. La distancia entre Narganzola y Madrid no es comparable a la de Cáceres. Claro. Algo muy conveniente cuando le interesa. Aurora iba a aprovechar para ver a un buen médico. ¡Cállese! ¿Usted se cree que soy tonto, señorita? No. A mí Aurora no me engaña más. Hizo la maleta en cuanto yo aparecí por aquí. Iba a escaparse. Y si es capaz de viajar para oír de mí, es capaz de viajar para venir conmigo. ¿Y no se pregunta por qué querría oír? Yo he perdido la paciencia, señorita Silva. Es mi mujer. Le guste o no. Y lleva a mi hijo en su vientre. Mi hijo. ¿Lo entiende? No voy a permitir que nada ni nadie me separe de lo que es mío. Nadie pretende hacerlo. Ni siquiera Aurora. Me alegro. Porque Aurora tiene que estar conmigo. Si no en Cáceres todos van a seguir murmurando. Lo quiero allí, a mi lado. En la que es su única y verdadera casa. Espere. No hay nada más que hablar. Está en todo su derecho a llevársela. Pero si Aurora pierde a ese hijo que tanto aprecias, era por su culpa. Eso es un camelo. Y va a irse. Porque no quiere que la arranquen de aquí hasta que nazca el niño. Pero si hace un viaje tan largo, es posible que lo pierda. ¿Y si eso es mentira? ¿Y si es verdad? Y ese niño muere. Y quizá también muera Aurora. ¿Qué haría usted? ¿Podría vivir con ello? ¿Estás loca? ¿Qué haces aquí? Si Clementa se entera. Ha salido a buscar algo para cenar y he conseguido escabullirme. Pero tengo que regresar antes de que lo haga él. ¿Hablasteis? Sí. ¿Y qué te dijo? Porque yo le he preguntado que qué ha hecho, pero me ha dicho que nada en especial. Lo siento, lo intenté todo, pero creo que no sirvió para nada. Y tienes razón. Clemente puede ser muy agresivo cuando está nervioso. ¿Hay alguna esperanza? No. Te considera de su propiedad y quiere llevarte con él. Ni siquiera diciéndole que el bebé corría peligro en un viaje tan largo acejado en su empeño. Es que jamás lo había visto así. Se ha vuelto loco. Es capaz de cualquier cosa. Lo siento, ahora lo he intentado todo, pero no he conseguido nada. Pues yo no me voy a separar de ti. Se me parte el alma, solo compensarlo, pero ya no sé qué hacer para que Clemente no te lleve con él. Pues yo sí. Llevo toda la tarde dándole vueltas. Y no es la primera vez que esa idea se me pasa por la cabeza. Lo que sea, con tal de no separarme de ti. Tenemos que matar a Clemente. Si no hacemos algo hoy, mañana estaré en Cáceres con él, Celia, y no voy a poder soportarlo. Ni yo. Entonces, ¿sabes que hay algo que podemos hacer? Nosotras no podemos hacer eso. No, nosotras no vamos a tener que hacer nada. ¿Y entonces qué pretendes? He encontrado a alguien. Sí, a alguien que lo va a hacer por nosotras. Lo puede hacer esta misma tarde por muy poco dinero. Celia, voy a pagarle a ese hombre lo que me pida. Aurora, no lo hagas, por favor. No puedo hacer otra cosa. Hemos venido a hablar contigo. ¿Pero ocurre algo? Cristóbal, que no sabe guardar un secreto. Bueno, afortunadamente, Blanca ha decidido dejar el tratamiento.